Ay, Daya, mira, Sebastián está re mal, tú no vieras. Uy, sí, qué pesada. Ay, va, por favor, yo ya les dije que yo no quiero volver a saber más de él. Por favor, hasta acá, ya. Ya te han contado que estoy muy mal, pero parece que te da igual. A tantos recuerdos no puedo escapar, pero fallé y no vas a perdonar. Quise alejarme, intentar olvidarte, estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor? No será fácil aceptar mi amor, que por mi mal genio todo se acabó. Pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quise alejarme, intentar olvidarte, y estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor? No será fácil aceptar mi amor, que por mi mal genio todo se acabó. Pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quiero que sepas que este hombre por siempre, aunque nunca me perdones, te amará. ¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente films. De la noche a la mañana, tú no podrás olvidarme, no. Aunque ahora duermas con él, y pueda entrar en tu piel, nunca podrá reemplazarme, porque hay recuerdos en ti. Que no los borrará nadie. Lo que te hacía sentir, cuando te hacía el amor, solo nuestra piel lo sabe. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Mi amor, quiero que sepas que esto me ha dolido, más de lo que tú piensas. Te extraño. Delante de mis amigos, yo siempre me hago el fuerte, pero me pongo a tomar, y no me puedo aguantar, y hasta le lloro de frente, ya subes fotos con él, y entiendo perfectamente, mostrándote muy feliz, para hacerme sufrir a mí, y me duele horriblemente. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, porque estoy en tus recuerdos. Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la cantina reviento de celos, y tú peleando con tu pensamiento, sabes que aún nos queremos. Somos culpables los dos, amarnos fue nuestro error. Todos nos gritan culpables, porque cualquiera es juez, para ser juez solo basta, un celular e internet, y tras un perfil falso, cualquiera critica sin ley. La señora que dijo, horrorizada y perpleja, viene ese viejito, que va con su pareja, quería darle pena, y aparece su nieta. Somos culpables de amarnos, amarnos sin control, puede que tengas razón, lo sentimos, pero es culpable el corazón. Somos culpables de amarnos, amarnos sin medida, nos cruzamos en la vida, nos amamos, y nos resbala lo que digan. Entre más nos juzgue, más nos amaremos. Jenny López, Johnny Rivera, te amo. Cada que abro mis redes, veo gente que difama, es hasta por la plata, o tal vez por la fama, y apenas lo consiga, ese viejo ahí mismo, lo despacha. Y aunque esto fuera cierto, esto es lo que yo pienso, pues lo más importante, es vivir el momento, que sea Dios quien decida, sentencia y juzgue lo nuestro. Somos culpables de amarnos, amarnos sin control, puede que tengas razón, lo sentimos, pero es culpable el corazón. Somos culpables de amarnos, amarnos sin medida, nos cruzamos en la vida, nos amamos, y nos resbala lo que digan. Nos cruzamos en la vida, nos amamos, y nos resbala lo que digan. Por más que ruegues y me pidas, que no te llame, yo no me puedo aguantar. Yo prometí, hasta juré que nunca más, te volvería a molestar, qué pena, pero no me aguanté, yo no sé, a qué santo rezarle, qué amuleto colgarme, para que me ayude a olvidarte, y no volverte a molestar, yo sé que te molesta, ver mi nombre, alumbrando tu teléfono, porque sabes que ahí, está de nuevo, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, y hasta lo jura. Hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme en paz. Yo siempre he guardado la esperanza, que algún día, me contestes y me digas, mi amor, no sé vivir sin ti, que te mueres, por volver conmigo, comer mi abecitos, y abrazarme muy fuerte, tan fuerte, hasta de pasión llorar, pero veo que esto, solo está en mi mente, que no quieres ni verme, te olvidaste de mí, y ya no quieres contestarme, mi amor, porque sabes, que ahí, está de nuevo, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, que hasta lo jura. Hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme, para dormirme en paz, para dormirme en paz, el intenso, el que no puede olvidar, esas noches de locura, el intenso, el que promete, que no vuelve a llamar, y hasta lo jura, hazme un favor, contéstame mi amor, y si no quieres hablarme, por lo menos susurra, para dormirme en paz, y si no quieres hablarme 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 en paz, Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza hasta amanecer No te vayas compañero, ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo, te veo muy herido, dime lo que paso No te entregues a la pena, tomando cerveza no sanara tu dolor Esa es la que tanto ame, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Reproche, no quiero hacerte, pero comprende, fallaste también Aprende de tus errores, y con otros amores no te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla, sin ella soy nada, pero es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza, tomando cerveza, para no enloquecer Esa es la que tanto ame, para siempre se me fue Sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido, porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma, porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí, preferiste los placeres La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Porque la imagen no se improvisa, de repente films La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin La traicionaste mil veces, y ahí tienes tu triste fin Allá está el bobito, el que se viene a tomar Por una vieja, como si no hubieran más Y pide el mismo disco, pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto, hasta risa me da Lo estoy escuchando, venga y dígame acá Usted no es invitado, pa' venirse a burlar ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche, me puede criticar Siga bebiendo, y disculpe si me oyó Es que me dan risa, los que lloran por amor Puede reírse, si usted quiere señor Pero escuche mi historia, le pido por favor Voy a empezar mi historia, se la voy a contar Que cuando el amor llega, no mira en la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó, y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito, yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjelo ir Con tantas mujeres, por una no se va a morir Siga bebiendo, y disculpe si me oyó Es que me dan risa, los que lloran por amor Puede reírse, si usted quiere señor Pero no he terminado, escuche por favor Ya no debo llorar, pues la vida es hermosa Usted cogió la espina y votó, fue la rosa Mientras que usted llora, ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó, fue su esposa Siga bebiendo, y gracias señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Para no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Porque esta noche juro que te olvidaré Porque esta noche juro que te olvidaré No quiere no quiere No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Y sé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal Me tiene mal Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre retabas mi amor Pero lo ves me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y yo por ti no siento amor 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 Que pasa Espérame ahí un momento Ya veo No ¿Quién es ella? Lo siento Yo por ti no siento amor Y yo por ti no siento amor Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo Yo arreglo todo Pero no me dejes No te vayas Ay, yo te quiero Mala suerte Perdí, te conocí Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba mi vida Dame un tiempo Yo encuentro una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado Ese amor eres tú Te mentí Pues no tenía salida Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Pensa que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado A veces el amor nos llega Un poco tarde Y hacemos daño a otras personas Y el verdadero amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.